bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a ver en el canal con detalle todos y cada uno de los mandos de este tren en la ave alegra incluido en el último dlc de la ruta tirano hospicio bernina y veremos también señalización y sistemas de seguridad comenzamos bien pues nos encontramos a bordo de este ave alegra y una vez sentados en el asiento lo primero que tenemos que hacer es activar la llave de contacto porque si no no funciona nada esta llave se encuentra aquí detrás del regulador y la mejor manera de activarla es con nuestro teclado una vez conectada se nos encenderá el sistema y este es el momento donde le tienes que dar un fuerte like al vídeo suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campana para recibir notificaciones de nuevo contenido la pantalla que tenemos a la izquierda se trata del selector de destinos en la cual podremos elegir nuestros destinos para que salgan registrados en la cabecera del tren podemos elegir los destinos con estos botones o con las teclas f7 y f8 si cambiamos la configuración de destinos que llevamos y ponemos por ejemplo posquiabo en la cabecera del tren aparecerá el destino seleccionado también aparecería nuestro destino en el costado del tren los demás botones no funcionan o son totalmente intrascendentes si nos vamos al lado contrario vemos esta pantalla informativa donde nos muestran algunos datos técnicos pero que a nosotros no nos vale para nada de hecho ningún botón de los que aparecen es accionable si nos vamos al tablero de mandos en la parte superior tenemos limpia para brisas aire acondicionado ventilador temperatura y luces de cola de aquí solamente utilizaremos el limpia para brisas y las luces de cola los otros mandos son totalmente prescindibles ya que se tratan de controles de climatización de la cabina si nos vamos por aquí arriba tenemos estos dos botones que parecen ser luces de aviso y aquí tenemos el pantógrafo delantero corriente continua y aquí el pantógrafo central corriente alterna si lo pulsamos se activará este pantógrafo cambiando a corriente alterna y se desactivarán los otros dos pantógrafos de corriente continua el delantero y el trasero en la pantalla informativa podremos ver el pantógrafo activado desde aquí podremos volver a corriente continua activando uno o los dos pantógrafos en la pantalla informativa podremos ver estos pantógrafos activados no será necesario activar ningún disyuntor si lo queremos hacer desde fuera con nuestro teclado cambiaremos la corriente alterna con la tecla P seguimos por aquí y tenemos los controles de calefacción de la cabina recordemos que aquí hace mucho frío y debemos tener una buena calefacción y aquí tenemos luces de los viajeros que las podemos encender con este botón y apagarlas con este otro estos dos botones son totalmente irrelevantes a no ser que estéis utilizando un escenario nocturno y tengáis el detalle de darle la luz a los pasajeros este botón sirve para cerrar las puertas que luego lo veremos y este es uno de los botones que activan el sistema de seguridad en este caso este botón activa el sistema SISTE o sistema de hombre muerto podemos activarlo y desactivarlo con el siguiente comando del teclado los demás botones no tienen utilidad nos vamos al lado contrario estos botones no tienen utilidad y aquí tenemos la seta de freno de emergencia que en caso de tener que accionarla tendríamos que hacerlo desde aquí ya que si pulsamos la tecla habilitada para ello se nos activará la válvula de freno de emergencia el resultado será el mismo continuamos por aquí y con este teléfono podremos contactar con el regulador si lo precisamos también podemos utilizar la tecla tab y elegir la opción contactar con el regulador seguimos por aquí y tenemos luz de cabina podemos encenderla y apagarla con la tecla L botones sin utilidad y este es el otro botón de sistema de seguridad el sistema de protección de trenes ZSI 90 lo podemos activar y desactivar con el siguiente comando del teclado con este botón abriremos las puertas de la izquierda con este otro las de la derecha y con este cerraríamos las puertas de los dos lados si lo hacemos con el teclado tecla insert para las puertas de la izquierda y tecla repag para las puertas de la derecha si pulsamos puerta de andén en teoría tendría que salir una pasarela pero no veo que salga nada al menos en esta estación de tirano para cerrar las puertas pulsaremos cualquiera de las teclas citadas anteriormente continuando por aquí estos botones no tendrían utilidad este mando tampoco y este mando se trata de la bomba de vacío del tren con él podremos cambiar la rapidez con la que se recarga el vacío del sistema de frenos se requieren velocidades de recarga más altas para recorridos cuesta abajo tampoco es de mucha utilidad porque personalmente yo en el recorrido que he realizado desde Hospicio Bernina a Tirano que es todo el rato cuesta abajo lo he llevado al 1 y no he tenido ningún problema seguimos con el freno de estacionamiento lo dejaremos accionado cuando dejemos el tren estacionado como su propio nombre indica y terminamos con el freno del tren en esta posición quedará aflojado totalmente esta posición será para aplicación completa y la última para freno de emergencia seguimos con la parte del pupitre donde se encuentran los relojes velocímetro, presión de frenado y demás indicadores y en esta parte tendremos las luces indicadoras del sistema de seguridad ZSI 90 que más adelante veremos su funcionamiento en un ejemplo práctico terminamos con la parte derecha del pupitre donde tenemos las luces de testero ya sabéis que podéis accionarlas con la tecla H aquí tenemos la palanca del inversor y este es el selector de pantógrafo que se utiliza para controlar la configuración de la potencia del tren en esta posición de batería solo usaríamos la batería como energía la posición pantógrafo desconecta la batería y en esta posición desconectaremos por completo la energía del tren este selector es totalmente intrascendente ya que el pantógrafo no necesita ajuste deberemos llevarlo seleccionado en la posición automático en las demás posiciones el tren no andaría la palanca que estamos accionando ahora es el control de crucero donde como bien sabéis con este sistema podremos elegir la velocidad de la marcha la velocidad seleccionada vendrá marcada en el HUD este sistema viene implementado en el tren y no se puede desconectar aquí tenemos nuestro regulador que accionándolo de esta manera tendremos potencia en el tren y de esta forma reduciremos la potencia y accionaremos el freno eléctrico aquí tenemos el reconocimiento de los sistemas de seguridad que como bien sabéis se reconoce con la tecla Q estos botones son para la batería os recomiendo no accionarlos porque nos quedamos sin energía en el tren y el botón de modo de estacionamiento que pulsándolo no activamos ningún freno pero es parte del procedimiento al cambiar de cabina y estos potenciómetros que os indico a continuación son totalmente irrelevantes para la conducción pero os los explico por si queréis utilizarlos selector, despejo, retrovisor despliega los retrovisores pero como podéis comprobar no se ve absolutamente nada luz de pupitre de programación encenderá esta luz del pupitre luz de programación frontal encenderá esta otra luz y la iluminación de los instrumentos que aumentará o atenuará la intensidad de la luz de los relojes a continuación vamos a ver un pequeño itinerario donde veremos señalización, sistemas de seguridad y algunos de los semáforos que veremos en la ruta bien pues nos encontramos de nuevo a los mandos de este Alegra y ya tenemos la cabina totalmente configurada para la marcha y activados los sistemas de vigilancia SISTE y el sistema de seguridad del tren ZSI90 cerramos las puertas soltamos los frenos inversor hacia adelante y nos vamos primer semáforo terrestre que nos encontramos se trata de una señal avanzada indicando el estado de la siguiente señal en este caso indica que podemos proceder como ya sabéis en estos tutoriales siempre os dejo el JUSA activado para que podáis ir comparándolo con las señales que van apareciendo tenemos señal de silbar reconocemos el hombre muerto y tocamos la bocina el sonido es exactamente igual que el del tren de Arosa de hecho este DLC me recuerda mucho a esa ruta volvemos a reconocer el hombre muerto y vemos esta señal de 15 km por hora que se trata de una señal avanzada de límite de velocidad máxima permitida y vamos a ir reduciendo hasta la velocidad que nos han indicado este límite se aplicaría a partir de la siguiente señal de inicio de restricción de velocidad señal que vamos a ver a continuación aquí tenemos la señal de inicio de restricción de velocidad a partir de esta señal tendremos que circular a la velocidad indicada anteriormente reconocemos el hombre muerto siguiente señal que vamos a ver fin de la restricción de velocidad nos indica que podemos proceder a la velocidad que llevábamos antes de la limitación una vez que la parte trasera del tren haya pasado la señal y como sabemos la velocidad que llevábamos pues no tendremos más remedio que recordarla y como sabemos cuando el tren ha pasado totalmente la señal pues ni idea desconozco como lo hacen los maquinistas en la vida real de todas formas en los dos casos os podéis ayudar con el HUD bien pues subimos la velocidad hasta los 30 kilómetros por hora y tenemos nueva señal avanzada de límite de velocidad máxima permitida de 25 kilómetros por hora reducimos de velocidad antes de llegar a la señal de inicio de restricción de velocidad aquí la tenemos y ahora vamos a ver a la izquierda de manera muy efímera detrás de este árbol una nueva señal ahí la veis se trata de una señal de velocidad avanzada diferencial en donde el valor más alto se aplica para trenes de pasajeros las esquinas en negro que veis en la señal significan que la velocidad se va a ver aumentada una vez que la parte trásera del tren haya pasado la señal por completo podremos subir la velocidad afrontando las primeras rampas afrontando las primeras rampas del recorrido rampas que llegan a un 7% os informo que Tirano se encuentra a 429 metros de altura mientras que Hospicio Bernina que es el final de esta ruta se encuentra a 2.253 metros esta subida me está recordando en parte a la subida al puerto de Navacerrada aquí en Madrid con la montaña por una parte y la carretera por la otra si sois de Madrid o habéis tenido la oportunidad de ir desde Cercedilla en uno de los trenes serie 442 que suben al puerto de Cotos pues vais a ver que recuerda esta parte a ese trayecto también tengo que deciros que cometí un error en el vídeo anterior al deciros que las megafonías de la ruta se emitían en los 3 idiomas oficiales y os pido perdón porque no es así los 3 idiomas oficiales de Suiza que realmente son 4 son el alemán el francés el italiano y el romanche y en el juego los idiomas de la megafonía son alemán italiano e inglés bueno pues tenemos semáforo con nuevo aspecto se trata de un semáforo de advertencia anticipada el cual indica el estado en que se encuentra el siguiente semáforo principal en cuanto lo rebasamos nos salta el aviso del sistema de seguridad ZSI 90 con dos pitidos seguidos aviso que tendremos que reconocer nos está indicando que el siguiente semáforo va a ser en ámbar y que tendremos que reducir a 30 km por hora durante unos segundos seguiremos escuchando los pitidos de manera más espaciada indicando que debemos conducir con precaución aquí tenemos el semáforo principal en ámbar que nos venían indicando anteriormente semáforo el cual también hace saltar el aviso del sistema de seguridad y que tendremos que reconocer bien pues ya estamos llegando a la estación de Campo Coloño Campo Coloño ya pertenece a Suiza tenemos un tramo muy pequeño en territorio italiano y reducimos la velocidad utilizando nuestro control de crucero vosotros si queréis podéis utilizar un frenado más profesional pero yo utilizo este que es bastante efectivo abrimos las puertas y esperamos hasta las 11.52 hora de salida de la estación vamos muy bien de tiempo cumpliendo con el horario cerramos puertas soltamos frenos y nos vamos tenemos semáforo principal en verde que junto con todos los avisos que aparecen en la parte inferior del mismo nos está indicando que procedamos con la marcha y nos confirma que es seguro partir a su vez nos está indicando que tenemos delante un paso a nivel de la marcha Seguimos ascendiendo Ya veis que la rampa de subida llega a un 7% Y tenemos nueva señal de aumento en el límite de velocidad Que como ya sabéis aumentaremos una vez que el tren haya pasado la señal por completo Ya podemos subir a 45 km por hora Pero nos vuelven a bajar a 35 km por hora con esta señal avanzada Límite de velocidad que nos confirman con esta señal de inicio de restricción de velocidad Llegando ya a la estación de Campasio Vamos reduciendo de velocidad Y abrimos las puertas Para que vayan subiendo los pasajeros Seguimos yendo bien con el horario Aunque vamos un poco más justos Cerramos puertas Soltamos frenos Y nos vamos ¡Gracias! Por megafonía informar a los pasajeros que estamos llegando al famoso viaducto de Bruxio ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos señal avanzada de 30 km por hora De modo que reducimos Y aquí se encuentra la señal de inicio de restricción En la cual deberemos llevar la velocidad indicada al paso por la misma ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nos faltan 300 metros escasos para llegar a Brusio. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.